Champurrado Los ingredientes son 200 gramos de piloncillo Una tableta de chocolate 180 gramos de masa 1 litro de leche Y 3 litros de agua Lo primero que vamos a hacer es colocar la rama de canela Y nuestro piloncillo a que se disuelva También le vamos a agregar nuestra tablilla de chocolate Bueno aquí ya tenemos disuelto El piloncillo, el chocolate Y ya la canela está dándole sabor Es en este momento en el que le vamos a poner La masa y la leche En la licuadora vamos a agregar La masa y parte de la leche Lo vamos a licuar Le agregamos Lo licuado Y la demás leche Es en este momento en el que hay que estar moviendo constantemente Por unos 10 minutos Para que se cosa la masa Lo probamos de sabor Si lo quieren más dulce Hay que agregarle más azúcar Han pasado 10 minutos Y nuestro champurrado ya quedó listo Si te gustó el video Compártelo y dale me gusta Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo